de patrimonio que hay en Potosí y vamos a hacer inspecciones en todos aquellos que tienen algún grado de vulnerabilidad. En el caso de los cárcamos, yo he hecho antes también recorridos y hay algunos sí que están más expuestos, por ejemplo, a urbanizaciones porque está prohibido hacer construcción aledaña a un cárcamo. En el caso de Cantumarca ha habido una que posiblemente ha dañado una parte y esté por caer. En el resto de los cárcamos lo que falta es señalización y protección porque en ninguno de los cárcamos hay un letrero que indique que son monumentos nacionales y que se deben cuidar. Entonces, eso se está trabajando porque hay que hacer una señalética, un letrero que informe de esto en todos los cárcamos que existen en la ciudad. Exactamente, por eso es el peligro de la urbanización que los está rodeando y hay también desconocimiento de que la norma prohíbe construir pegados a los cárcamos. Ninguna construcción se puede pegar a un cárcamo, construir junto. Y en Cantumarca está pasando eso, ¿no? Hay una construcción pegada, hay otra que está muy cerca de otro cárcamo y eso es lo que hay que prevenir. O sea, que la gente sepa que eso es un monumento nacional y que no se puede construir cerca de los cárcamos. Las casas tendrían que no pegarse a los cárcamos. El cárcamo es un monumento nacional de categoría A y hay que cuidarlos. Gracias.